Estrella Televisión está presentando Registros, la telerevista de la región. Llegamos a la mesa de la normal, entre bocaditos del cielo, arroz de maíz, capacho de jaiva. Esto es Sosiega. Somos los estudiantes de la institución educativa, escuela normal superior de Quito, sedivinos niños, quienes caminan a la excelencia, sembrando en cien pertenencias. Hoy nos tocó preparar platos típicos, como la Sosiega y el arroz de maíz. Ustedes se preguntarán, ¿con qué se hace la Sosiega? No se hace con maíz blanco de hacer arepa, ni con maíz amarillo de hacer crispeta. Se hace con maíz amarillo chocuano, canela, nuez moscada y azúcar al gusto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace la Sosiega? Es fácil, muy fácil. Conemos el maíz amarillo chocuano, lo desgranamos, lo limpiamos, no se puede mojar. Lo desvamos al sartén, lo vamos devolviendo, devolviendo, hasta que quede bien tostadito. Después lo bajamos, lo dejamos enfriar, lo echamos al moler y vamos moliendo, moliendo, hasta que quede bien polpocito. Y le echamos después la canela, la nuez moscada rallada y el azúcar al gusto. Y listo para saborear. Bueno, ¿qué parte de la Sosiega, qué más saben hacer? El arroz de maíz. El arroz de maíz, bueno, muéstrame, muéstrame, o sea, esta es la Sosiega, ahí hay unos bocaditos del cielo, ¿con qué los hago? Con borojo, leche, azúcar y agua. Bueno, ¿aquí qué hay? Sosiega. Sosiega. Esta fue la Sosiega que me dicen, y este es el arroz de maíz de Sosiega. Es otro plato, ¿ya? Bueno, muy buenos días, su nombre, por favor. Rosa Beatriz Palomé, que es Córdoba, la institución Escuela Normal Superior de Quinto. Y sé de Divino Niño. Bueno, ustedes le enseñaron muy bien la receta de cómo se hace una Sosiega. ¿Por qué es importante rescatar nuestra gastronomía chocuano? Ay, porque es enriquecedora. Fuera de tener muchos nutrientes, es muy deliciosa, por eso tenemos que rescatarla y darle el valor. Porque la tenemos y muchas veces no sabemos cuánto nos enriquece en la salud, en todo el organismo. Por eso aquí tenemos los bocaditos de cielo, que se llama postre de borojo. No es como la conserva simplemente, sino que tiene un sabor delicioso y ya sabemos lo afrodisíaco que es. Por eso es importante conocer los bocaditos de cielo. Muchas gracias. Gracias. Aquí, siendo ya pues como ya el final de la mesa, tenemos los carapachos de jaiba. El carapacho de jaiba es un plato a base del cangrejo que se llama jaiba. Y esto viene de la costa pacífica, que también hace parte del departamento del Chocó. Un plato al cual se cocina previamente, se le saca la carne y luego se abre la concha, se le saca la carne por dentro y se rellena con la jaiba guisada, con los aliños de siempre, el aliño de la azotea tradicional, pero adobado en leche de coco. Faltaron muchos platos aquí, de pronto por tiempo, por costo, pero ya de raíz de eso, ¿cuáles han sido los platos que usted dice, bueno, este definitivamente se perdió? En mi opinión, se ha perdido el arroz de maíz, se ha perdido la sopa de resplandor que apareció en esta muestra, se han perdido las masas, las masas como la majaja, como el collano, el birimbí, que también se pidió y no lo trajeron, la colada de mote, la colada de piña. La mazamorra aquí se hace de bicarbonato y se hace con coco, es así lleva granos. Con maíz también se ha perdido un plato que se llamaba guarrú, el guarrú era como una especie de mazamorra, pero era fermentada. Como usted puede ver aquí se utilizó mucho los fermentos, se consumieron mucho los ahumados, porque era la mejor manera de conservar muchos alimentos y de también variarles el sabor. La dieta del esclavo era una dieta cargada de harinas, de azúcares y grasas, como ya hemos dicho, con pocos nutrientes y resultaba sumamente monótona. El ahumado y el agrio o el asoleado no solamente permitieron conservar los alimentos, sino mejorar el sabor de los mismos. ¿Por qué se dice que algunos médicos, por la gente de raza negra, tienden a tener problemas cardíacos, problemas de la circulación, problemas de la sangre, pero también es a raíz de la alimentación? Claro, claro. Aquí en el Chocó se dice que la gente al consumir alimentos lo hacen muy recargados de condimentos, hablámoslo así, y que algo tiene que ver con las vijas, con todas las cosas que hacen ellos tradicionales. ¿Qué es cierto? Bueno, de pronto la vija no, porque la vija puede ser hasta medicinal. El problema para mí se está relacionado con el tipo de alimentos que se consumen, porque son muy cargados de sal, pero eso nos lo legaron, fueron los españoles. Los pueblos africanos, usted puede ver a los corredores que participan en los torneos internacionales, que son unas mujeres de cuerpo muy grácil, muy delgadas. Las mujeres aquí en el Chocó y sobre todo en el San Juan, tienden a ser supremamente obesas, pero es un problema que se alteró la genética producto de la dieta que nos proporcionaron en la época de la esclavitud. Les reitero, la dieta era azúcares, almidones, grasas y sal que dan resistencia más no nutrición y con los efectos colaterales en la salud. Para terminar, ¿por qué si estamos en el rescate siguiendo como la idea o la línea de bienestar y algo que tiene que ver con la alcaldía, con la nutrichampa, que ellos lo han denominado, ¿por qué eso no es hacerlo como tener como una cátedra o hacerlo como una parte dentro de la educación en las instituciones educativas? Mire, en la mesa de trabajo que constituimos entre la gobernación, la alcaldía y las personas que estamos colaborando en el evento, yo propuse la creación de una cátedra de Historia y Geografía del Chocó que fue aprobada. Vamos a ver si se realiza dentro de todas las actividades que tenemos diseñadas a lo largo del año del Bicentenario, que es el año 2013. También propuse la organización de un pueblito chocuano como lo tienen los paisas, precisamente para que usted va a Antioquia y va al pueblito paisa y usted ve no solamente algunos elementos como nosotros quisimos mostrar aquí, sino que usted ve a la muchacha haciendo la melcocha, haciendo la jalea de pata, rescatando los valores tradicionales. Pero la verdad es que nosotros aquí tenemos problemas serios en ese sentido de identidad, de sentido de pertenencia, porque creemos que quizá lo mejor es lo que viene de los supermercados o lo que viene del interior y no valoramos lo nuestro, pero en eso tiene mucho que ver la educación que recibimos. Por eso a mí me parece muy importante que se implemente esa cátedra en la que se rescaten valores y que no se quede solamente en folclor, en baila y chirimía, hay que dar otro tipo de información. Y si analizamos, la mayoría de los pueblos que tienen que ver con la economía porque son agricultores, ¿esa sería una entrada más para que ellos puedan desarrollarse a nivel ya de su economía y desarrollo como municipio? La verdad es que por las mismas imposiciones coloniales, la economía de Chocó inicialmente fue una economía minera. La agricultura fue simplemente complementaria y no la desarrollaban ni siquiera los negros, eran los indios los que proveían a las cuadrillas de esclavos de las necesidades alimentarias en lo que tiene que ver con la agricultura. Eso no significa que no hayan espacios en donde se pueda, como el Bajo Atrato o el Bajo San Juan, que todos conocemos, producen cantidades de frutas de enorme valor alimenticio. Pero como le digo, hace falta voluntad para hacer muchas cosas, nos quejamos siempre de recursos. Yo por ejemplo, las flores, las heliconias que hemos utilizado aquí para el decorado, considero que puede ser un recurso muy importante porque aquí tenemos más de 100 variedades de heliconias y eso puede constituirse en una fuente de ingresos para los campesinos. Sin embargo, no hay pues como esa visión de utilizar los recursos agroforestales también y agrícolas como fuente de ingresos, no solamente para la familia como tal, sino para la misma región a nivel gubernamental. Bueno, agradecemos esa valiosa información que nos entregó a Diela Valencia y nos acompaña en ese momento, en ese bazar o en esta muestra gastronómica que en ese primer día del Bicentenario. Y sobre todo, hay que rescatar la gastronomía chocoana porque esa es un ingreso más, es una economía, es la base de la economía de muchos de los municipios aquí en el departamento. Por CNC, el canal de nuestra gente, Estrella Televisión presentó Registro, la telerevista de la región.